Alba GG07 presenta... ¡Los Aventuras de León de Alma! Buenas familia, ¿os acordáis que el otro día Leo ganó el reto de Silencio 24 horas? Pues hoy nos toca grabar el reto Rey 24 horas, así que hoy creo que vamos a sufrir un poquito, a ver qué es lo que Leo quiere. Miedo me da. Sí, la mía. Empezamos, papá y Simba. Vamos. Venga. Vamos a despertar. Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Vamos! Alma, ¿vamos a despertar al Tete? ¿Sí? Pues venga, vamos a despertar al Tete. Vamos a ver. A ver cómo está el rey de la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira, con oro! ¡Qué frío sobando! ¡Leo! ¡Tenemos que decirte una cosa! ¿Te acuerdas que ganaste el reto del silencio? Sí. ¿Y con eso que ganaste con el reto del silencio ganaste algo? ¿Qué ganaste con el reto del silencio? Otro reto, ¿no? No te acuerdas ya porque estás asomado, está dormido. El reto de Rey por un día. Ah, ya te ha gustado, ¿eh? ¿Te apetece? ¿Tienes ganas de hacerlo? Sí, sí. ¿Sí? Y bueno, ¿te apetece algo más? Ya que el rey por un día ha empezado ya. Su majestad. A ver. ¿Qué le apetece desayunar a su majestad? Te falta la corona, majestad, ¿no? Sí, bueno, luego se la buscamos. Churros. ¡Churros! Pues en casa no hay churros, Leo. No tenemos churros, tío. Vamos a comprarlos. Bueno, vas a comprarlos, papá. Bueno, no sé, aquí lo que digas Rey. Vas a comprarlos tú. Se los está tomando en serio. Pues nada, voy... Papá, hoy te toca hacer lo que diga el Leo. Voy a por churros, ¿no? Sí, ves a por churros, papá. Nosotros te esperamos aquí en casa. Venga. Su majestad, aquí tiene su corona. El rey. Hola. ¡Qué, qué, qué! ¡Oh! Entonces, ven, Leo. El rey Leo. ¿Qué te apetece ponerte de ropa hoy? A ver. Ropa de que sea de... con un tiburón. ¿Ropa con un tiburón? ¿Y tenemos ropa con un tiburón? Yo sé a qué se refiere. Pues venga, a ver, vamos a buscarla. Yo no sé a qué se refiere ya el Leo. Ropa con un tiburón. A ver, me parece que es esta. ¡Sí! ¡Ah! Porque fue la que se compró el otro día. Esta se la compramos nueva, ¿verdad? El otro día. Anda. Venga. Mientras, la alma Mico se va tirando por allí. Venga, muy bien, pues mira, te pongo esto, ropa con un tiburón. Bueno, ¿dónde vamos, alma? A la comería con los churros. A la churrería con los churros, ¿no? Sí, porque no es. El Leo Rey quiere churros, ¿no? Sí, quiere churros y no puede ir. Bueno, ya estamos con los churros, ¿no? Del Leo. Vamos a ver si... Haciendo la cola, ¿estamos? Sí. Vaya cola, vaya cola hemos pillado, ¿eh? Sí, pero... Pero van a salir buenos porque huele bien, ¿verdad, Alma? ¿A que huele bien? Mira, la churrería. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver si llegamos allí para que quedan churros para nosotros, ¿no? Sí, porque no hay otro chocolate. Vamos. ¿Vas a comer churros, Alma? Sí, para el Leo. Para el Leo y para todos, ¿no? Bueno, ya hemos llegado los churros. Que no se diga. A ver, señor Rey, señor Rey. Leo, ¿este es el desayuno que tú querías de Rey? ¿Sí? Pero te digo una cosa, todavía no has visto los churros, ¿eh? A lo mejor aquí dentro no hay churros, ¿eh? Ábrelo, a ver si hay churros o qué hay. ¿Hay churros o no? Sí. Sí. ¡Oh, oh! ¡Oh! De momento, el reto Rey, 24 horas va bien. Porque desayuno de los churritos, pues la verdad es que mola. ¿Verdad, Leo? Sí. Sí, pero ¿quién ha traído los churritos? ¿Quién ha traído los churritos? Venga, dilo. Dilo, ¿quién ha traído los churritos? ¡Ale, papa! ¡Ah, claro! La alma, la pobre alma también. El señor Rey y la alma ha venido conmigo, porque si no vamos la alma y yo, no hay churros. O sea, que no alma, menos mal, que hemos pasado una calor, ¿eh? ¿A que sí? Una cola que había en la churrería, bueno, una locura. O sea, ha sido una... Casi nos atacan zombies, había... Hemos pasado, ¿verdad? Calamidades. Hemos pasado el paso de cebra, porque lo tenemos aquí enfrente. Pues nada, nosotros aquí sufriendo, comiendo churritos, mira. Son light, los he pedido churros, hazme los churros con aceite light. Y sí, ¿verdad? Son light, estos no engordan, los hemos comido todos los que queramos. ¿Qué, Leo? Bueno, vámonos. Leo, estoy pensando que los reyes tienen capa, y tú no tienes capa. ¿Quieres que te hagamos una capa? ¡Sí! ¡Sí! A ver, la capa es para Leo, ¿eh, cariño? ¡Sí! ¿Te hacemos una capa, cariño? ¡Sí! ¡Sí! Pues venga, vamos allá. ¡Vamos allá! A ver, que el papá te toma medidas para hacerte la capa de rey. ¡Ay, qué cosquillitas! ¿Te hace cosquillitas? ¡Sí, vale! Sí, vale. Vale, aquí al... ¡Venga! ¡Al cosquero! ¡Venga, qué diseñador de capas! Sí, estoy de todo, hablo de todo. Y lo voy a hacer muchas cosas. Bueno, chicos, ¿empezamos? ¡Sí! A ver... ¿Y con la luz se lo todo lo vas a hacer? ¿Sí? No, 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 no. ¿Sí? La tenemos que recortar. Lo que pasa es que ya te digo yo que si tuviera que hacer la capa así, no me saldría. ¡Venga! Leo, ¿le quieres poner pegatinas a la capa? ¡Sí! ¿Sí? Pues venga, ves con el papá para buscar las pegatinas. ¡Venga, vamos! A ver, a ver, a ver. Aquí habéis ido ya pegando cosas, ¿eh? Aquí... ¡Qué chulo! Hola, en el centro. Muy bien, en el centro de... ¡Hala! Muy bien, Leo. ¡Qué guapo! A ver, Leo. Mira, qué guapo. ¡Qué chulo! Aquí, trabajo en equipo, todos decorando la capa del Leo. ¿Qué te está quedando chula, Leo? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, contesta el alma. Ya hemos sacado la capa, ¿la probamos? ¡Venga, vamos! A ver, Leo, tu capa... ¡De rey! ¿La probamos? ¡Sí! Sí, pues venga, póntela, cariño. A ver. Ponte tu capa. Ponte usted, señor rey, ya vino aquí el servidor. ¡Estamos coronando al Leo! ¡Hala! ¡Qué chula! ¡Ahora, date la vuelta, cariño! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Ha quedado súper chula, Leo! ¡Te ha quedado muy bonita! ¡Súper chula, eh! Muy, pero que muy bonita te ha quedado, cariño. ¡Guau! ¡El rey Leo! ¿Qué quiere hacer su majestad ahora mismo? Tú montas Leo. ¡Yo monto Leo! Y el papa monta mi cama. ¡Oh! ¡Oh! O sea, ya vamos, de esclavo. Señor, señor, señor. Bueno, pero que sepas que esto es hoy, ¿eh? Señor, rey. Solo manda el Leo hoy. Mañana mando yo, ¿eh? ¡Monta rápido! ¡Monto rápido! Pero es que a ver, me cuesta, ¿eh? Es que a mí la destrucción de esta es muy difícil esto, Leo. ¡Más rápido! Vale, bueno, hago lo que puedo. ¡Hago lo que puedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya reto hemos hecho con el Leo hoy! Solo nos faltaba que nos mandara el Leo. Bueno, a mí me ha tocado ordenar la habitación del Leo y de la alma, porque duermen juntos. ¡Madre mía, que no me pase nada! Sí, sí, ríete, Alma. Sí, que ahora me toca a mí sufrir lo mío, ¿eh? Sí. Bueno, pues... ¡Aquí estamos! Sí, sí. ¿Ves? ¡Ya me he tropezado con algo! Sí, qué gracia hace, ¿eh? ¡Qué gracia hace, Alma! ¿Me vas a ayudar? Ah, ¿me vienes a ayudar a recoger la habitación? Muy bien, pues vamos a recoger juntos. Mira, tengo un ayudante. Muy bien, Alma, muy bien. Me estás ayudando mucho. Menos mal, porque si no, yo solo aquí... Madre mía, piezas de Lego por ahí... Bueno, pues nada. Toca ponerse las pilas y hacer las camas. Si no, el rey se cabrea. Sí, se cabrea. Quiero ir al parque. ¿Quieres ir al parque, mi amor? ¿Sí? ¿Entonces ya no monto? No. ¿No? ¿Me dejas que no monte ya? Yo ya estoy un poco cansada de montar, ¿eh? La verdad, he montado un montón de cosas del Lego. O sea, que toca parque, ¿no, Leo? Vale. Vaya rey. Vamos con el rey Leo al parque. A jugar. Sí. ¡Vamos! ¿Sí? Pues venga, vamos. ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro... ¿Dónde está la alma? ¿Y el Leo? A ver, a ver... A ver, a ver... ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Oye, a ver! Cuatro, cinco, seis... ¡Leo, me vengo contigo! ¡Me vengo contigo! A ver, Leo, nos vamos a esconder aquí. Sí. Que nos vea. A ver si por dónde va la mamá. Vamos por detrás. Vamos por detrás. ¿Por qué está aquí? Mira, corre, corre, que nos salvamos. Corre, corre. ¡Tirado! ¿Más fuerte? Vaya, vaya, con la alma. Estás aprovechando, ¿eh? De que el señor rey quiere parque. ¿Eh? ¿Quién se aprovecha aquí? Leo, ¿nos vas para casa? Sí. ¿Sí? Pues venga, vamos. Mamá, me llevas a casa en brazos. ¿En brazos te tengo que llevar a casa? ¿Cómo se está aprovechando? Qué rey por un día, ¿eh? Mañana no te llevo en brazos, ¿eh? Que pesas un montón, tío. Venga, vamos. Muy bien, me parece genial, ¿eh? Leo que hayas tomado esa decisión de la mamá que te lleve. A mí me parece genial. De la mamá en vez del papa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que tú estás súper fuerte, mamá. Tienes una fuerza... Yo estoy flojo. ¿Verdad, eh? Tú eres más joven. Eso desde luego. Más joven, seguro. Sí, sí. Pues eso, ala. Ya lo vimos, 37. ¿Cuánto tendré yo? Calla, calla. Se quiere subir detrás al alma. ¿Te has escuchado al alma? Sí, sí. Se quiere subir detrás. Yo lo veo, yo lo veo, pero lo veo bien. ¿Te lo ves bien también? Correcto. ¿Casi se cae? Leo, tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Qué vas a querer comer? Calalón. ¿Canalones? Sí. Pues entonces vamos a tener que llamar al Yayo porque vamos a comer a su casa y no lo sabe. Oh, oh. No sé si va a tener, ¿eh? Porque hoy es domingo. Sí, hoy es domingo. Pues hay que avisar a la abuela. Venga, vamos a avisar al Yayo. ¿Lo llamo, Leo? Sí. Sí, espérate. Cógete fuerte. No fue nada, pero parece la jorobada de Notre Dame. Claro, porque estoy sin manos, cogiendo al Leo. Sí. A ver. A ver. ¿Está sonando eso? Ya suena el teléfono. A ver. Hola. Hola, Yayo. Tenemos que decirte una cosa. Dime. El Leo está haciendo el reto de rey por un día. Ah, qué bien. Entonces, de comer quiere canalones. ¿Qué le puedes hacer canalones? Sí, claro que sí. ¿Sí? Vale. Sí. Bien. Venga, pues ya lo tenemos solucionada la comida. Y a mí. ¿Qué quiere? La alma canalones no creo que quiera canalones. ¿Verdad que no? ¿Qué pasa es que hoy la alma no hace reto de rey por un día, ¿eh? No, es el Leo. Alma. Es el Leo. Pero bueno. Pues entonces el Leo tendrá canalones. ¿Sí, Leo? ¿Te parece bien? Pues venga. Leo, el papi se va a trabajar. Así que nos quedamos nosotros haciendo el reto de rey por un día. Oh, adiós, papa. Adiós. Adiós, Leo. Adiós, Alma. Adiós, Alba. ¿No me puedes decir que me quede como rey? Basta que no sé yo si es el rey. Yo creo que no cuela. Yo creo que no. Adiós. Adiós. Hemos pedido refuerzos al Yayo para que nos ayude porque el Leo se quiere llevar un montón de cosas a casa al Yayo y si no, yo no puedo con todo. Rey Leo. Leo, ¿qué es todo lo que has hecho que Yayo lleve? Uno, dos. Legos, ¿no? Todos son legos, ¿no? El pobre ya lleva súper cargado. De legos, ¿no? Sí. Pues venga, vamos. Venga, vamos. A ver, vamos a ver cómo están los canarones del príncipe de la casa. Yo creo que ya están. Pues se los vamos a llevar al rey de la casa, dicho príncipe. A ver, Leo. Toma. ¿Te parece bien, cariño? Sí, mamá. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. Pues venga. Mi rey. Ahora queman, ¿eh? Vale. Leo, ¿te gustan los calones que te ha hecho Yayo? ¿Están buenos? Sí. ¿Están súper buenos? Sí. Vale, muy bien, su alteza. ¡Qué buenos! ¡Guapo! ¡Qué guapo! Aquí sí. Sí. Guapo. ¿Qué? ¿Y aquí qué están haciendo? Alma, ¿qué estáis haciendo? Aquí estamos montando Lego porque el Lego hoy es rey por un día. Entonces, ¿quiere que montemos Lego? Pues aquí me tiene. Yo montando la caravana y el Lego montando su casa. Pero no me veas tú qué faena. Mira. Esta, ahora esta y todo lo que me queda. Tengo que montar una. Mira, esta de ahí. Esa caravana de ahí quiere que monte. Vamos a ver. Esto. Sí, y creo que hoy por la parte de abajo me parece que esto es una rueda. Dime. Y Leo, ¿qué? ¿Tú cómo vas? Pues llevo unos días haciendo esta casa. Es verdad que es muy difícil, ¿verdad? La casa del Leo. Cada día. Cada día. Estamos ahí montentando. A ver si la acabamos. Hemos cogido refuerzos para que nos ayuden a montar. ¿Verdad, Leo? Sí. ¿Quién nos está ayudando a montar? La Clarita, ¿no? Sí. A ver, Clarita, ¿cómo lo llevas? Bien. Faltan piezas que no son de stand, pero bien. Eso es lo más fastidioso. Que hay mogollón de piezas que las hemos medio perdido. Leo, ¿nos vamos a dar un paseo? Sí. Quiero un patín. ¿Quieres patín para salir a pasear? Sí. Sí. Pues venga, cógelo un patín. Quiero comida. ¿Quieres comida? Quiero comida. ¿Y qué quieres cenar, Leo? A ver. San Jacobos. ¿San Jacobos quieres? Sí. Vale, pues ahora a ver si los encuentro yo, los San Jacobos. Quiero San Jacobos. ¿Tú no quieres San Jacobos? Bueno. Voy a llevarle al rey Leo su cena. A ver si le gusta. A ver, Leo. Aquí tienes tu cena de rey. A ver, Leo. ¿Qué quieres beber para cenar? Acuarios. ¿Acuarios? Sí. Aquí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Este quieres? Sí. Vale, pues venga. Leo, yo creo que ya es tarde, ¿eh? Para estar montando el Lego. Que nos tenemos que ir a dormir ya. Si no me lo montas, no voy a ir a la cama. ¿Oh? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, Leo, pues hacemos un trato. Yo te monto el Lego y tú te vas a dormir en la cama. Pero esto solo hoy porque es reto de rey por un día, ¿eh? Mañana, cuando yo te diga que te vas a dormir, te vas a dormir. Este ha sido el reto. Rey 24 horas del Leo. Espero que os haya gustado tanto como al Leo. ¿Verdad? Sí. Sí. La, la, la y a la campana. Muy bien, Alma. Y si queréis escribir más la, la, la y a la campana. Qué trato está hecha esta alma. ¡Adiós! Bueno, acabo de llegar de trabajar, ¿vale? Son las 11.59 de la noche. Os enseño qué hace Alba, ¿vale? Venid, venid. Os voy a enseñar. ¿Qué pasa? Pues aquí, creo que me ha ordenado que le acaba de montar el Lego. Claro, y como son las 11.59 aún estamos en el tiempo. Pues nada. Ya casi le acabó la casa, ¿eh? Como podemos ver, una caseazo de casa del Lego. Lo que pasa es que me queda montar esta por dentro. Pero que ya casi ya tengo acabada. Me queda suplicada, ¿eh? Pues nada, lo mismo me toca ponerme a mí también, amor. Sí, porque ahí tienes una caravana. Tenemos una caravana que le trajeron en su cumple, le regalaron en su cumple y hay que acabarla. Sí. Más que nada que me pasa que estoy empezando a no encontrar fichas. ¿Te faltan piezas? Sí, me faltan piezas. Pues hay que sacarlas, si no las haces. Sí, claro, mira. Venga, hasta luego. Adiós.